el chat aquí desde desde youtube candis caritas hola buenas noches buenas noches candis muchas gracias por suscribirse yo creo que ustedes fueron de las que recibieron el mensaje no de que ya estábamos en vivo porque se suscribieron al canal de youtube muchas gracias miren ahí ya les puse mejor la camarita ya se ve más bonito verdad pintar caritas la página de pintar caritas así es estamos transmitiendo en vivo saludos a todas saludos chicas saludos saluditos yo quisiera saber cuántas chicas hay conectadas no puedo saber ahorita cuántas chicas hay conectadas desde facebook eso me sacó así como que de onda no pues ahora sí que las que me están viendo si se pueden ir al canal de youtube si se pueden conectar desde youtube se los voy a agradecer porque si chateamos y ayúdenme a compartir este vídeo por favor compártanme ahí en sus redes sociales para que nadie se quede sin verlo no hoy vamos a tratar un tema importante un tema importante por ahí me mencionaron varias yo siempre usualmente no siempre verdad usualmente les pongo a que quieren ver y luego ya de las sugerencias que me dicen que quieren ver les pongo una trivia no me una competencia quieren ver o mariposas y entonces ustedes votan no es interactivo me gusta ser interactivo todo chicas yo quiero decirles las que están pensando en ir al taller intensivo para pintar caritas en junio 3 en la ciudad de méxico junio 4 en la ciudad de toluca junio 5 en la ciudad de querétaro junio 6 en la ciudad de puebla y junio 7 en la ciudad de guadalajara se van a divertir de verdad que se van a divertir porque porque a mí me gusta divertirme la verdad yo aprendo muy rápido tengo una una común gen aquí en la cabeza que aprendo rápido se me queda no entonces si la clase es aburrida si la clase es no divertida me empiezo a distraer y me empiezo con las otras cosas no quiero que eso pase en el taller de la ciudad de méxico en ninguno de las ciudades que voy a ir a méxico quiero que decirles que va a ser un taller interactivo teórico práctico pero la mayor parte del tiempo mientras ustedes están practicando yo les estoy dando la teoría ahora sí que casi casi vamos a hacer unas dinámicas padrísimas no les quiero decir todavía estamos trabajando en esto le hice yo les voy a platicar un poquito este de quién soy yo y quién es le hizo que yo empecé a pintar desde muy chiquitita desde muy niña 8 9 años mi mamá me metió a las clases cursos para dibujar y pintar en acuarela y pintar en óleo entonces este ahí es donde vino mi gusto por el arte también empecé a tocar violín este después entré a trabajar a una estación de radio y en guadalajara no sé si la gente de guadalajara se acuerde una radio que se llamaba la invasora era el 94 7 creo que ahora se llama planeta algo así pero en los años de 1998 más o menos era una estación de radio de ahí me fui a trabajar a méxico a tv azteca televisa y después bueno me paso por un periodo me secuestraron y cosas y este vine a parar acá en eeuu y bueno el fbi me dijo que no podía regresar yo a méxico porque era parte de una investigación de tráfico humano y esclavitud me tuve que quedar aquí en eeuu y traía yo a mi hija que tenía seis cinco años más o menos seis cinco años no tenía entre cuatro y cinco años cuando esto pasó chicas chicos también porque hay chicos que nos miran entonces yo desesperada aquí sin hablar el idioma sin hablar inglés con mi niña chiquita este nos enfrentamos a una situación bien difícil no que andaba hasta recogiendo latas en los basureros para poder venderlas y tener algo que comer no entonces fue un periodo demasiado difícil para mí porque porque pues imagínense estar con una niña en un lugar donde no conoces que hubo mucha violencia psicológica psicológica y todo bueno yo traté de hacer mi vida me quedé aquí como me lo dijeron que me lo ordenaron me dijeron no no les no les miento chicas yo muchas veces chicas y chicos me quería ir yo a méxico yo me quería ir a regresar porque porque yo pensaba que mi vida toda mi vida la tenía hecha en méxico no y yo decía es que es que yo ahí hacía programas y bla 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 bueno yo no me pude ir y apenas el año pasado me hice residente aquí de estados unidos gracias a dios gracias a dios y nada más que a dios hay mucha gente que aquí se casa y bla 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 por tener papeles y todo gracias a dios eso no se dio por ser víctima de tráfico humano y esclavitud me dieron mis papeles entonces yo empecé a trabajar no o sea bueno me casé con con un gringo y tuve dos hijos más y bla 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 no entonces yo me metí a trabajar varios lugares y de esos lugares yo me ponía como muy nerviosa y me daban ataques de ansiedad y me ponía muy mal no entonces se dio cuenta el doctor que padezco de un se llama es como un síndrome algo así no puedo estar encerrada por mucho tiempo estar presionada entonces me dice tú tienes pts dice le dice en inglés que es postraumatic event disorder en español quiere decir algo como un es que hubo un trauma no un trauma saludos de argentina marifer el saludos marifer quien más que más mariana bueno gracias chicas que ya están por ahí también ustedes chateando conmigo como les decía entonces el doctor me dice que no puedo trabajar más en esos lugares yo dije que voy a hacer para un hijo mi esposo me dijo no te preocupes de cualquier forma le hacemos porque la verdad es que no somos ricos pero tampoco estamos en en un en un bache como cuando estaba yo con mi niña solita no entonces para un cumpleaños para un cumpleaños de mi hijo patrick él quería ser pao patrol no si lo han visto los los perritos bien hermosos el es kagi rocky y todos los perritos bien monitos hay unas figuras hermosas de face painting de esos perritos hermosos que yo los vi y mi hijo me dijo yo quiero este yo quiero ser chase entonces investigué qué pinturas eran especiales para la piel me puse a leer me puse a ver vi que estaban las es nazaru las diamond effect las global empecé a ver vídeos de yonami este empecé a ver vídeos de otras artistas que pintan hermoso aquí en eeuu en otros lados en la unión europea entonces me empecé a enamorar del 6 painting porque porque es una expresión también de lo que yo traía desde niña pero ya en la cara no entonces para su cumpleaños pum 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 le pinto su carita y me dice la dueña del lugar donde hicimos la carita oye qué bonito pintas dice fíjate que me están pidiendo una pintacaritas para una fiesta que tengo era como en un mes no entonces yo voy a ir le dije a lo siento pero no soy pintacaritas profesional en el voto y me dice que luego no no me dedico a esto le dije nomás compré el material y las brochas para pintar a mi hijo ahorita en la fiesta entonces fue bien bien chistoso no porque dios acomoda todo chicas o sea donde quiera que pase que que vayas por más que que parezca que que no hay salida siempre hay una salida y dios acomoda todo todo es perfecto todo es maravilloso solamente que a veces uno se desespera no entonces terminando la fiesta de mi hijo ya estábamos en la casa le va a mi esposo oye me dijo consuelo que si quería asistir a una fiesta que me iba a pagar y le dije que no soy profesional entonces me dijo mi esposo bueno porque no te preparas no y empecé a prepararme y a estudiar y a saber más de las pinturas le dije que si iba a la fiesta pero que le iba a cobrar nada más la mitad de lo que cobra una pintacaritas no entonces así fue como empecé y me fui enamorando poco a poquito de esto del face painting me fui enamorando de cómo puedes transformarte y ser otra persona con el face painting ¿a poco no les pasa eso? de verdad no les pasa a ustedes eso que se están practicando ustedes en su cara y se ponen un gatito bonito un unicornio se ponen brillitos de fantasía y ya se sienten otra persona ¿no? si les ha pasado eso ¿no? este bueno pues me empecé a enamorar y enamorar de esto del face painting y después del body painting oh dios mío cuando empecé a ver que también se puede uno pintar y transformar todo el cuerpo me quedé yo enamorada y me fui enamorando de mis pinceles ay por cierto les escribí un artículo en la revista que tenemos en línea nuestra página pintacaritas.com ahí vamos a estar empezando a subir ¿cómo se llama? escritos acerca de lo que es pintar caritas bueno vamos 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 entonces bueno a mí me gustó esto de pintar caritas me estuve preparando y me preguntaban siempre personas oye ¿cómo haces? ¿cómo esto con el otro? entonces dije bueno ¿por qué no les doy clases? ¿no? entonces por eso se está iniciando el taller intensivo para pintar caritas pero yo no quería hacerlo sin primero certificarme certificarme sí así certificarme he aprendido que cuando vas a la escuela y te sales de la escuela y no tienes un papel que diga fulanita de tal se graduó de fulano de mangano con no sé ¿no? quién sabe cuánto pasa este pasaste a la escuela no te dan trabajo no te lo valen ¿no? entonces yo también para poder estar segura de lo que estaba haciendo aunque ya supiera me metí a la escuela para pintar caritas y me certifique hay una escuela buenísima la escuela internacional de Olga no me acuerdo cómo se apellida Olga la escuela internacional para pintar caritas yo se las recomiendo está muy padre les cuesta como unos nueve mil diez mil pesos pesos mexicanos porque en dólares cuesta como seiscientos dólares más o menos no sé cuánto anda ahorita el peso por allá pero es muy buen curso ahora las que no pueden con un curso así de caro entonces nosotros los pintar caritas que ya tenemos experiencia vamos con ustedes y les damos un curso en mi caso yo sí quería certificarme para que ustedes estuvieran bien conscientes de que la clase la está dando alguien que fue a la escuela ¿no? ahora este taller va a estar padrísimo chicas no es por nada pero me encanta hacerlo bien práctico me encanta hacerlo que ustedes aprendan mucho ahora hay chicas que están encargadas en cada ciudad con ellas se pueden contactar con ellas pueden ir y pedirles más este información del curso en la página de pintar caritas ustedes ahí pueden ver en eventos se meten a la página de pintar caritas y luego se van a eventos en eventos aparece todas las ciudades aparece Ciudad de México Toluca Querétaro Guadalajara y Puebla cuando ustedes están leyendo la información del evento como a unos párrafos parece que ya no hay nada escrito abajo pero aparecen tres puntitos eso quiere decir que aún hay más como decía Raúl Velasco ¿se acuerdan? aún hay más le cliquean a los puntitos y se les va a desplegar todo el contenido y toda la información del taller lo que les incluye que va a ser la mejor marca de pintura que es Superstar y les vamos a llevar también pinturas pinceles de la marca Bold que son estos hermosos pinceles miren a mí me encantan el manguito que es más como del tamaño de una pluma miren a mí me encantan los pinceles Bold por esto por el manguito que está grueso y aparte que está más o menos del tamaño de una pluma nosotros estamos acostumbrados mucho a estar escribiendo con las plumas con los lápices y en el momento en que tú te encuentras con un pincel que tiene el manguito así es mucho más confortable más a gusto se maneja ¿no? bueno ayúdenme a compartir chicas las que están viendo ya el video ayúdenme a compartir en más grupos de pintacaritas por favor para que nadie se quede sin ver ahora las repeticiones solamente las van a poder mirar aquí en el canal de YouTube solamente en el canal de YouTube van a poder encontrar las repeticiones una vez que el video ya está disponible en YouTube se quita de todo Facebook no sé por qué está así la onda de esta de cuando cuando se pasa a YouTube pero bueno a ver ya me perdí mucha conversación Mariselle ya comenzó en su lugar de trabajaba de todos los maquillaban yo era la que hacía más o menos y yo odiaba y ahora lo amo soy adicta Marifer sí claro es que uno se vuelve adicta de esto del face painting sí lo odiabas porque te obligaban claro hola Verónica buenas noches gracias por participar en el chat qué más qué más cuánto sale una pintacaritas allá en Estados Unidos mira Mariana aquí en Estados Unidos una pintacaritas va desde los 50 dólares por hora hasta los 100 dólares por hora más o menos eso es lo que anda saliendo a ver qué más qué más de comentarios me encanta hacerlos sí me encanta hacer pintacaritas Mariana cuando nos puedes enseñar a Paw Patrol eso sería padre Annie Álvarez no se puede quedar lo ves mañana aquí en la repetición de YouTube ok chicas vamos al tema estaban ustedes preguntándome bueno si ya no les quedó más dudas acerca de lo del curso en México me estaban comentando acerca de poner luz y sombra para que las pinturas no se vean tan planas verdad todos los martes estamos transmitiendo en vivo a las 9 de la noche si no se alcanzan a conectar lo pueden ver solo en YouTube las repeticiones ok vamos a ver aquí yo les voy a dar algunos ejemplos de cómo dar la luz y sombra me encantan me encanta a mí ver estas revistas mi amiga Connie me las provee es especialmente de pintacaritas miren traen muchas imágenes de pintacaritas que a mí me encanta me fascinan bueno voy a tomar esta como en en ejemplo no veo otra que tenga más así como luz y sombra saben que esta las va a traer esta va a ser la buena por aquí ya la había mirado miren en estos maquillajes tan comunes de Halloween aquí es un ejemplo muy bueno para dar sombra cuando tú haces tu línea negra sí vamos a agarrar déjame agarrar mi pincel voy a agarrar este que es el de líneas el número 2 de bolt lo voy a humedecer un poco había alguien por ahí que me decía oye enséñanos cómo hacer para que la pintura no se corra cuando la agarramos bueno pues la pintura para que no se te corra cuando la agarras no le debes de poner tanta agua ok hay personas que le echan el spray al aquí al a la pintura no les voy a decir que está mal ok pero la cosa es que agarra mucha agua a veces y no no funciona esto bien así bueno aquí tenemos supongamos que esto es una toalla vale y se las voy a colorear de otro color para que se note la diferencia agarra un poquitito de agua y le retiro con la puntita así si alcanzan a mirar el exceso del agua a mi pincel para entonces irme a agarrar pintura ok miren a mí me me encantan las pinturas super star porque tienen una cobertura padrísima cubren muy padre con muy poquita pintura les cubre espacio por eso es que alcanza les rinde demasiado les rinde muchísimo esta pintura que es la super star porque está super pigmentada y aparte de que está super pigmentada no daña la piel está aprobada tiene todos sus registros miren cómo aparece la pintura super star una pintura buena chicas así es les dije su marca su color les dice su contenido su ingredientes y trae marcado dónde lo están haciendo si tiene químicos o cualquier otra cosa este por ejemplo dice que está libre de químicos de parabenos que no ha sido testeado en animales que tiene producto que es un producto natural tiene el domicilio si ustedes la pintura que les están vendiendo no trae esas cosas mejor ron forest ron se acuerdan la película esa de ron forest corre forest corre forest este bueno miren miren qué padre quedó cubierto casi no se nota verdad por la luz no creo que creo que no a ver ahí se notará más no no si lo notan o no lo notan por ahí acá en argentina tenemos pinta fan o glow mariana bueno mariana chécate que sean buenas por favor chécate que no dañen primeramente tu piel que no dañen la piel de los pequeños principalmente nosotros ¿no? ¿por qué nosotros? porque nosotros nos pintamos más veces que un pequeño con el que vamos una vez al año a su cumpleaños ¿no? entonces ustedes deben de cuidar que la pintura que ustedes están comprando tenga calidad que tenga registro y que no les haga daño a ustedes porque nosotros practicamos en nuestra piel casi diario o pintamos casi diario o pintamos cada tercer día pero hay que hacer conciencia ¿no? de que la pintura sea buena que no sea pintura que están fabricando en la cocina de su casa que no sea pintura que ahí las envasan miren chéquense esto aquí yo me encontré estos y se los iba a mostrar creo que ya se los había mostrado desde el otro día ¿no? miren estos me los vendieron en la walmart es una paleta que yo puedo rellenar con óxido de zinc talco y color vegetal y ponerle ahí pinturas Ana Ochoa agarro mi impresora le printeo una marca y pinturas Ana Ochoa y pum se las vendo a ustedes como pintura profesional no chicas si ustedes ven estos contenedores por ahí con un etiquetado que híjole córrale chicas miren yo no estoy en mal con nadie y no digo que no haya por ahí fabricantes que lo estén haciendo bien ¿sí? este pero si lo están haciendo bien hay que registrarse hay que poner sus ingredientes hay que poner todo todo esto ¿no? a ver ay mi hijita estaba por aquí jugando mi sombra ya la tenía aquí yo preparada fíjense para enseñarles como aquí ok yo lo que agarro para dar sombra y a los contornos es estos pigmentos que son sombras para ojo obviamente son hipoalergénicas es una marca que está registrada ¿sí? que también la venden para pintar caritas o para maquillaje profesional entonces yo lo que agarro es una brochita puede ser una brochita de maquillaje como esta o también puede ser una misma brochita que es para pintar especial yo por ejemplo tengo esta que es en algunos lados le llaman lengua de gato en otros lados le llaman filbert entonces lo que hago es agarro un poquito de de sombra y exactamente abajo de donde está la línea oscura me empiezo a ir hacia abajo miren cuántas sombras es la que le quieres dar a tu pintura eso solamente tú lo eliges ok ahora como artista debes de observar siempre a tu alrededor porque porque los artistas recreamos la realidad ya sea en papel en la piel o en cualquier canvas en el cuerpo miren le voy a dar sombra aquí atrás ahora de un lado tiene que quedar más oscurito pero difuminado bien si se ve como la sombrita baja aquí bueno pues así mero es como hacemos la la sombra a ver los comentarios marifer recién me metí a la página de compras todo que recomendaste y me dice que está en remodelación quería realizar pedido pero no pude ay lo siento mucho marifer mira ahí ahí ya te está respondiendo pintar caritas intenta nuevamente porque la página ya está lista y la verdad es que maneja muy buenas marcas de pintura bueno quedó la sombra ahí podemos también con la misma sombra hacer como unos pliegues así hacia arriba me encanta aplicar sombras en la pintura para pintar caritas con las sombras estos los pigmentos especiales que son para los ojos o para maquillaje profesional con eso puedes hacer las sombras de otra forma si lo haces con tu pintura mira como se puede hacer también con la pintura con la pintura cuando está fresca cuando la pones puedes hacer con la parte de atrás de tu pincel hacia afuera la corres la pintura hacia afuera y empieza y empieza a dar un efecto como de sombra si lo miran ahí empieza a dar un efecto como de sombra ahí está mi huesito pero no voy de otro lado del otro lado aquí voy está mi pintura todavía un poquito húmeda y me voy hacia afuera le pongo un poquito más de agua me voy hacia afuera ya vieron y hasta con el dedito le puedes hacer hacia afuera te traes la pintura un poquito humedita y le das sombra por ejemplo cuando pintamos las calaveritas y delineamos la línea negra en esta parte para marcar lo que es el hueso a lo que está abajo aquí puedes utilizar la sombra esta que es pigmento la puedes encontrar como sombra de ojos nomás acuérdate de agarrar una buena marca una buena marca porque siempre les recomiendo una buena marca porque una buena marca invierte en sus materiales una buena pinta caritas invierte en sus materiales ok es muy importante que invertamos en buenos pigmentos en buenas pinturas porque de esa forma pues nuestra calidad es mejor y nuestros clientes quedan más satisfechos y vuelven a contratarnos y aparte de volver a contratarnos nos recomiendan a cualquier persona que sepan que está organizando una fiesta se fijaron como la ve el pincel hay muchas personas que lo dejan adentro chicas nunca dejen adentro el pincel chicos nunca lo dejen adentro ok siempre movimientos el otro día les expliqué cómo usar este contenedor a mí me encanta miren ahí pongo mi pincel tengo mi agüita con un poquito de jabón mi agüita para enjuagarlo y mi agüita para cargar el pincel para cuando voy a humedecer mi pintura bueno esta es la sombra ok ahora la luz cómo vamos a dar la luz la luz este es un tip bien importante que les voy a decir esto a mí me lo dio era algo que yo no entendía yo no sabía cómo dar la luz a veces les ponía una raya blanca por ahí luego le ponía otra raya blanca por acá y no se veía bien ¿no? a lo mejor a ustedes también les ha pasado y dices tú le pones así la raya blanca a un lado al otro pero ¿qué es esto? ¿no? nomás parece una raya horrible blanca entonces bueno la luz es bien importante esto me lo dijo Scott Frey ¿quién es Scott Frey? Scott Frey y su esposa Madeline Hueco son unos adorados chulos hermosos que me dieron una clase personal así una clase uno a uno Scott Scott me dejó filmarlo todo el tiempo él me explicó cuando estaba pintando un canvas esta pareja ha ganado los cinco premios mundiales el primer lugar en los cinco torneos mundiales de body paint o sea body paint ya estamos hablando de todo el cuerpo ¿no? de algo más grande de algo más tienes que pintar por horas algo que lleva más intensidad que tiene que llevar más luz más sombra más color la combinación de la rueda de colores todo eso bien importante ¿no? entonces este pues Scott Frey que es ganador de los cinco concursos de body paint me lo dijo me dio esta clase cuando tú miras algo ¿sí? siempre vas a ver que hay una luz más fuerte y una luz más baja ¿ok? que es lo que te quiero dar a entender por ejemplo te voy a poner este bote como ejemplo fíjate bien ¿ok? déjame quitar todo vamos a ponerlo del lado que está así como más azulito para que se pueda mirar si miran aquí se mira la luz bien fuerte una línea blanca más fuerte y aquí abajito se mira una línea más baja ¿ok? todos los trazos que ustedes hagan en el face painting tienen que buscar por eso les digo que nosotros como artistas hay que estar muy atentos de mirar todo ¿ok? nunca esperen que yo les dé un diseño completamente finalizado y todo para que ustedes lo reproduzcan no me gusta ¿saben por qué? porque yo quiero que ustedes se enamoren de su trabajo no del mío ¿no? yo les voy a dar los tips así como esto cuando vayan al curso de pintar caritas entonces ya es otro rollo ¿verdad? ahí en el curso de pintar caritas ya es otro rollo acuérdense chicas de compartir el vídeo por favor ayúdenme a compartir en los grupos si ustedes se acaban de conectar ayúdenme a compartir ayúdenme a compartir con sus amigos también y las repeticiones solamente las van a poder mirar aquí en el canal de youtube si no se han inscrito al canal de youtube inscríbanse por favor den en la campanita y cada que subamos un vídeo nuevo les van a mandar la notificación y cada que estamos en vivo les van a mandar la notificación ok bueno vamos entonces volviendo a la luz otro ejemplo vamos a agarrar este contenedor ok a ver más o menos si ahí se mira aquí yo tengo se ve una raya de luz blanca si miran aquí una raya de luz blanca del otro lado a ver si acá se fíjense como como no en este en este no se alcanza mucho déjenme ver a ver si aquí hay una fotografía ah miren las sombras aquí como se ven estas están hechas de la forma en que les dije en este momento que dices marifer marifer en estados nidos hay tiendas físicas de global superstar y esas marcas me quiere reclarar un familiar que vive por allá pero me dice que no sabe dónde encontrarlas ok mira aquí en estados unidos nosotros podemos atenderte aquí antes aquí yo tengo global tengo superstar la verdad es que son muy pocas las personas que tenemos tienda en nuestra casa la mayor parte es tienda por online por website entonces es que si está por aquí cerquita de texas dile que se venga para acá o también le puedo conectar un videollamada con tu familiar y le puedo mostrar lo que tenemos bueno vamos a la luz la luz la luz miren aquí hay unas catrinas hermosas preciosísimas por ejemplo en un maquillaje así como este la luz la pones con sombra la luz la pones con sombra de como el pigmento como el dorado como el plateado la expones primero recuerda que tiene que ir la sombra más alta y la sombra más baja entonces conforme vas tú te tienes que retirar de la carita de la persona si hay sol el mismo sol te va a dar miren como por ejemplo miren mi maquillaje voy a tratar de no esta lámpara como que no me ayuda mucho verdad traigo traigo luz traigo sombra en mi maquillaje si si alcanzan a ver como está la luz más fuerte aquí arriba y luego más acá abajo que no sé si me explico quiero que lo entiendan bien lo de la luz este por por ejemplo cuando estamos haciendo ay miren esto es madeline esto es madeline greco la esposa de scott que les digo que pintan hermosísimo pintan precioso son ganadores cinco veces de los cinco torneos de face painting mundialmente este miren esto es una forma de dar luz muy práctica con glitter con el puro glitter si no quieres poner la raya blanca en tu maquillaje entonces lo que haces es que resaltas con glitter y así le das luz a tu trabajo que pasa aquí lo voy a arrimar si miran como se ve por ejemplo en el azul se ve un poquito más clarito y a los lados se ve más oscuro bueno ese diseño se hace con glitter en el momento en que se seca bien seca la pintura entonces le aplicas el glitter en la parte del medio y eso te le da la luz a tu diseño a tus líneas miren acá las rojas también si miran como el glitter le está dando la luz eso también se puede hacer con un glitter que se llama glaze glitter es como si fuera pintura pero el glitter está tan compactado que esa es otra técnica para dar glitter ok la clásica la rayita blanca la clásica la rayita blanca déjenme agarrar mi blanco de líneas con tu con tu blanco luego bordes siempre el borde superior el borde superior para que te le dé luz y luego el borde inferior ahí ya le dimos un poquito de luz a nuestro diseño y se lo hicimos con pintura blanca que bueno pues esto es lo más básico lo más este para un pintacaritas que nada más carga sus pinturas que no carga glitter entonces de esta forma puedes dar la luz o sea técnicas una una el blanco difuminado dos la sombra que es plateada la sombra que es dorada hay unos ahora ya en maquillaje para la cara hay un polvo especial para dar luz ese también lo puedes usar arriba de tus pinturas para pintar caritas lo hermoso de pintar caritas chicas es que no nos podemos nada más parar a usar nuestras típicas pinturas nuestras típicas pinturas como por ejemplo esta de superstar me ayuda a dar luz miren es metálica me ayuda a dar luz esta por ejemplo si estoy usando un café pálido café oscuro o en la parte de atrás con esta puedo crear el efecto que me dio el glitter y le puedo dar luz ok con el líder podemos dar luz esto es lo padre de las pintacaritas chicas que no nos podemos detener nada más a una sola opción que no nada más a las líneas blancas sino que nos podemos expander a la línea del maquillaje que nos podemos expander al líder que nos podemos expander al líder del festival líder miren por ejemplo este este líder nos va a dar mucha más luz en nuestro trabajo que bonito verdad le expandemos el líder y con eso le damos más vida a nuestro trabajo más fuerza a lo que pintamos cuando tenemos tiempo de pintar a un niño bien quince veinte minutos ahí nos podemos expandir chicas podemos hacer miles de cosas yo les recomiendo que se compren una paleta como esta con esta paleta esta es de maquillaje ok esta me encanta para las catrinas no las paso el tip una chica siendo una maestra ahí la maestra de Liz para hacer el difuminado para hacer la sombra debajo de un color no hay límites para pintacaritas chicas pueden usar sombras que son para maquillaje normal la pueden combinar con su maquillaje de pintacaritas y está patrísimo les da un toque precioso miren por ejemplo este tiene una pigmentación bonita ustedes ustedes pueden combinar pueden meter sombras con su pintura y miren les dan un acabado diferente ahí va otra no hay límites miren no hay límites miren aquí voy a a tratar de mezclar ahí quedó rosita con lo morado no hay límites no hay límites chicas el único límite se lo ponen ustedes en su cabeza eso quiero que les quede bien claro conmigo cuando yo les les trato de enseñar algo les doy las bases les doy los principios porque yo quiero que ustedes se enamoren de sus trabajos se enamoren de lo que ustedes hacen que no le copien a otro no eso de copiarle a uno y otro y luego saben que me ha pasado que voy y estoy mirando que alguien reprodujo el trabajo de otra pintacaritas y luego las demás chicas ay que padre te quedo que bonito y la chica dice ay gracias ay si gracias pero nunca dice estoy reproduciendo el trabajo de esta otra chica no yo lo que quiero es que ustedes que ustedes se crezcan como artistas que ustedes exploten sus talentos que ustedes pinten lo que ustedes sienten adentro lo que ustedes quieren proyectar porque un artista eso es lo que hace reproducir el de otro está bien está bien pero por qué no crear tus propios diseños si tú eres un artista y si reproduces el de alguien más por qué no darle a ese otro artista su lugar su reconocimiento en vez de pararse el cuello uno y decir ay gracias no hay que decir me inspiró como la fotografía que nosotros tenemos aquí en el canal de pintar caritas y en la página de pintar caritas yo no lo hice o sea la verdad es que yo no lo hice no yo tengo otros diseños que están en mi página que ustedes pueden ver en mi página que me pinto que ahí ando haciendo caras y todo ese rollo esos son mis diseños pero tampoco me gusta publicarlos por qué porque yo no quiero que se enamoren de mis diseños y se los vuelvo a repetir ahora otra cosa tampoco a mí me gustan mis diseños no mucha gente dice ay qué padre qué bonito pero yo los quiero más bonitos entonces por eso tampoco los comparto ni los ando enseñando y ay miren porque yo quiero pintar mucho más y más bonitos ahora por qué les comparto a ustedes eh yo quiero que que agarren esto eh chicas que lo exploten y que lo saquen más eh para ustedes no que 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 de verdad exploten sus talentos ya me voy a ir chicas les voy a agradecer que me hayan acompañado esta noche fue un gusto si les quedaron eh dudas por favor coméntenme ahora si ustedes hacen estas técnicas de brillo y hacen las técnicas de sombra por favor posteenlas postéenlas en la página de pintar caritas eh ahí por favor yo creo que vamos a tener que abrir un un este un enlace o aquí mismo postéenmelas aquí en el video en el canal de YouTube por favor para ver en de qué forma les sirvió a ustedes que yo les explicara la clase no este eh y bueno chicas me da muchísimo gusto que me hayan acompañado me dará muchísimo gusto poderlas conocer en vivo en persona en vivo a todo color eh me va a dar mucho gusto que estén en el taller para quien pinta caritas allá en México si tienen que viajar a México a Guadalajara a Toluca a Querétaro bueno ya vemos a ver qué dinámica hacemos para ayudarnos ahorita estamos ayudando a una eh chica una artista Perla ella me expresó que está muy difícil su situación sola con sus niñitos entonces eh creamos un un una ayuda ¿no? para que pueda asistir al al taller no les estoy diciendo le vamos a a completar todo o lo que sea pero estamos tratando de que la gente la apoye la ayude para eso eso sí eh yo yo ya comprometí a Ramón y dije que le vamos a dar el material jajaja ya le vamos a dar el material ¿no? este chicas si ustedes no pueden ir al taller pero les gustaría que alguien más fuera es bien recibido cualquier aportación que le puedan dar para decir ¿saben qué? no puedo ir me gustaría asistir les puedo poner 50 100 pesos 20 pesos no sé algo que ustedes quieran poner para que otra chica vaya al taller créanme que va a ser una gran diferencia nuestros compañeros artistas no son nuestras competencias son nuestra inspiración ok me dio mucho gusto verlas hoy bueno ahora no las vi las leí una que otra este pero déjenme sus comentarios por favor en la página de pintar caritas en mi página personal eh o aquí mismo en el canal de youtube ok échale muchas ganas hermosas ustedes son bien luchonas en cualquier ciudad que se encuentren en cualquier país Argentina Venezuela Chile eh Colombia de cualquier lado que nos estén viendo no solamente voy para los mexicanos voy para quien tenga el eh me dé el honor de 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 aconsejarle y bueno aquí estoy para ayudarles si necesitan ayuda mándenme también un inbox porque no si no les contesto rapidito me van a disculpar tengo hijos o mi mamá dando ocupadilla a veces este acuérdense por favor de entrar a la página comprastodo.com en comprastodo pueden encontrar la mejor marca de pinturas global superstar los pinceles bolt el glitter eh piedritas cosas bien importantes y bien que son de mucha necesidad para nuestro negocio ok también la página de pintar caritas.com ya la estamos armando vamos poco a poquito pero vamos con pasos firmes vamos a estar poniendo artículos de ayuda de interés para pintar caritas ok facebook arroba pintar caritas en twitter es twitter arroba pintar caritas uno ok eh si dejan sus comentarios a todos les contestamos no sea chicopaden con calma pero a todos les contestamos ok recuerden martes 9 de la noche nos conectamos en vivo no alcanzan a ver en vivo la repetición solamente en el canal de youtube ok que tengan una excelente noche chicas chicos echenle muchas ganas dios los bendiga recuerden ser siempre con fe todo lo que están haciendo dándole gracias a dios y primeramente dios nos vemos el siguiente martes ok hasta la vista che edo l ¡Suscríbete!